Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chernas es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si querés hay travesura, gatofonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me gato con la banda más berraca Dentro del pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo